¿Cómo anular o subsanar errores de una solicitud de ayuda a la adaptación de antenas? La anulación de solicitudes de ayudas o subsanación de errores se realiza a través de la misma plataforma web en la que se solicitaron. Debe realizar este trámite si se encuentra en uno de los dos casos siguientes. Si se ha recibido un correo electrónico de red.es, en el que se le solicita la subsanación de alguno de los datos de su solicitud de ayudas o en el caso de que se desee anular su solicitud. En cualquiera de los dos casos, el primer paso para modificar o anular una solicitud es dirigirse a la web ayudas.televisiondigital.gov.es y seleccionar la pestaña Anular o modificar una solicitud ya presentada. En esta página, el solicitante debe identificarse con el número de expediente y contraseña que obtuvo al realizar la solicitud y que se le remitió por correo electrónico. Si lo que desea es subsanar los datos de su solicitud, debe hacer clic en Subsanar y modificar los datos que le fueron indicados en el correo electrónico enviado por red.es. Para validar la operación, debe pulsar Corregir. En el caso de que se quiera anular una petición de ayuda, la opción que debe elegir es la de Anular. Si su solicitud ya ha sido tramitada, la opción no se encontrará operativa. En este caso, el usuario deberá contactar con el teléfono de atención al ciudadano 901 201 004 o rellenar el formulario que está disponible en la web ayudas.televisiondigital.gov.es Apartado, información general barra zona de contacto.